Y un saludo para Plan B de Televisión desde Medellín, Colombia. Estamos en Colombia Moda 2018 para Plan B de Televisión. Los invito a Colombia Moda 2018. Un saludo para Jason Nexler. Les quería compartir algo sobre la marca de nosotros que está en Estados Unidos, próximamente en Texas. Llegamos al mercado latino con nuestras prendas colombianas. Es un jean levanta cola para la satisfacción de todas las mujeres latinas en Estados Unidos. Un saludo para Plan B de Televisión desde Medellín, Colombia.